... Procedimientos que se dan a estas horas en el este del país. Hola, Juan López. Buen día. ¿Cómo estás? Marcelo, ¿qué tal? Buen día. Saludos a nuestros televidentes. Y bueno, es el momento que está siendo llevado uno de los detenidos en este llenamiento ocurrido en el interior de esta vivienda ubicada en el kilómetro 9 Acaray, de Ciudad del Este. Que incautaron dos vehículos denunciados como robados también y partes de automóviles, un posible aguantadero. La víctima es de Hernandarias, le tengo acá cerca, y me comentaba que ya daba por perdido el automóvil, pero que finalmente pudo recuperar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Hoy contento ya? Hoy sí, ya al final. Ya se acabó todo esto, día de incertidumbre. ¿Hace cuántos días que robaron de vos, tú? Diez días más o menos. ¿Dónde? En la ciudad de Hernandarias, hacia el colegio de Curduco, ahí detrás en el empedrado. Dijiste que bajaste solamente dos minutos, al salir ya no encontraste. Nos quedamos ahí a las cinco, por ahí, después yo me fui, le salí un rato para ver el auto, porque ayer fui a pilento, ahí es ahí, después de un rato, entré otra vez y le dije a mi señora que yo me iba, que iba a salir otra vez. Y al salir para agarrar el auto, no encontré más. Por eso estábamos hablando de minutos después de que he visto la última vez. Gracias, Diego. Ahí está Diego, uno de los propietarios también. Vamos a mostrar partes de los vehículos que también ya fueron incautados por los intervinientes en este lugar. Una vivienda que funcionaba posiblemente como aguantadero y desarmadero de vehículo. De acuerdo a los datos también de los investigadores, ven ustedes, esta es la cantidad que ya también incautaron en este procedimiento. Algunos de los otros elementos, algunas evidencias que están siendo obligados también justamente al Ministerio Público. Caminamos para hablar con el comisario que encabeza también este procedimiento y tener los detalles. ¿Cómo se llegó? ¿Cuántos vehículos fueron los denunciados? ¿Qué cantidad también de elementos ya incautaron en este lugar? Vamos a buscar al comisario que está acompañando este trabajo. Comisario Hugo Velázquez, ¿qué tal, cómo estás? Buen día. ¿Un procedimiento incautando vehículos robados? Sí, efectivamente tenemos confirmado a través de la víctima la Toyota Allion, ya que fue un vehículo que se robó en la zona de Hernandaria, cerca de un local de estudio. Esta víctima fue convocada acá en el lugar, reconoce plenamente ya que vio las características de que el vehículo fue chocado en el momento que compró. Y esas informaciones brindó al Ministerio Público, a la gente de investigaciones. Y cómo fue el que se llegó a este vehículo acá, que estas personas que realizan el hurto no tuvieron en cuenta de que en el vehículo había un aparato celular de la marca iPhone que tenía GPS. Y fue esa la forma de ubicar la última conexión que tuvo en este lugar. Y entonces hice trabajar un equipo de investigaciones y se pudo lograr ahora allanar este lugar. Se encontró varias evidencias de que en este lugar hay una persona aprehendida que es el que está realizando todos estos hechos. Practicaban. ¿La identidad del mismo? Oscar Caballero, Oscar José Caballero Maidana. ¿Esta camioneta también presume usted que fue robada? Eso es la presunción ya que el vehículo, la carrocería, sería de año mayor, o sea que de un 2011 aproximadamente. Pero en las documentaciones que presentó figura que es una Chevrolet año 2000 y color blanco y la camioneta es negro. Fue convocado también la gente de automotores y determinaron que tiene un corte en la parte del chasis. Hay facturas de que se le haya comprado el motor a esta camioneta. De la misma forma, compraron el documento que fue implantado a la Toyota Allian. Determinaron también que hay un corte en la parte del chasis, que es la forma del modo operandi de esta gente. Comisario, ¿es la única persona o habrían más personas que forman parte de esta ropa? Esta es la primera persona aprehendida, pero no se descarta la posibilidad de que hayan otros posteriores. Gracias, comisario Hugo Velázquez, también por estos detalles, acompañando este procedimiento. Aquí en el kilómetro 9 a Carabé, de Ciudad del Este, dos vehículos en estos momentos ya incautados, recuperados. El propietario ya escuchábamos también, y parte de otros vehículos que encontraron en este lugar. Una persona detenida, ya estaba siendo llevado también. Y bueno, tienen los detalles con relación a este procedimiento fiscal policial. Bien, Joel, muchísimas gracias por esto. Un aguantadero de vuelta, Amalia, increíble, ¿no? Miran lo lujoso de este vehículo. De vuelta, un chamba. Sí, afortunadamente pudo recuperar, quizás no es un 100% como quisiera, pero sí lo pudo recuperar. Gracias, gracias Joel por este contacto.